La propuesta que había sido presentada en el primer consejo de seguridad del año 2019 sobre prohibir el parrillero hombre en Tuluá fue descartada por el mandatario local, así lo dio a conocer el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián. Una de las propuestas para reducir y contrarrestar el índice de criminalidad en algunos sectores del municipio de Tuluá era estudiar la posibilidad de implementar la restricción de parrillero hombre en algunos sectores y en algunos horarios previamente establecidos. Y finalmente se pasó al despacho del señor alcalde para que se tomase la decisión de fondo y después de hacer un estudio concienzudo, un análisis de los factores de inseguridad en el municipio, se determinó no establecer la medida porque en el fondo podría resultar impactando a la comunidad de Tuluña, especialmente a quienes de manera legal utilizan este medio de transporte. No queriendo decir que no exista la misma dificultad y el mismo índice de criminalidad en ese medio en el que se movilizan los delincuentes.